En este mismo espacio conocimos la historia de la señora María Luisa García Lara, una mujer de 92 años de edad que durante poco más de dos años estuvo viviendo en diferentes casas. Y el trato que recibió no fue bueno. Quería que lo mantuvieran. Dije, no, mantuvieron. Y luego ya me habló de que me acostara con él. Yo no fui a eso. Hasta que llegó con la señora Conchita, con quien vivió durante varios meses, pero no querían ser una carga para ella. Ella me dio asilo y me dio dónde dormir. Pues quiero un asilo. Quiero vivir donde no me maltrate. Vivir feliz, contente. No tengo dinero para pagar. ¿Podemos hacer alguna gestión, alguna petición? Algunos de los grandes hogares a los que les hemos dado tanta guerra, pero han hecho tantas cosas. ¿En serio? ¿Qué ejemplo de vida más lindo? ¿Qué ganas de vivir? Afortunadamente conseguimos que el asilo Luz Azteca la recibiera durante unos días y finalmente la casa hogar Teodoro Gildred en la Alcaldía Escapotzalco le abrió las puertas. Fue recibida, le presentaron a las enfermeras, le dieron un recorrido por la casa hogar, la llevaron a la habitación donde va a dormir y finalmente la presentaron en el comedor. Y todas las ideas negativas que en algún momento le pasaron por la mente, desaparecieron. Sentía tan desesperada que no sabía ni qué hacer. Me daban ganas de suicidarme, pero hoy creo que es vida nueva. Me siento muy contenta y muy feliz. Y con la felicidad dibujada en el rostro, dio las gracias. Y doy muchas gracias a las personas que me trajeron aquí, sobre todo a usted, al señor Garralda, que hizo mucho por mí. Mil gracias a nuestros aliados por ayudarnos a mejorar la calidad de vida de la señora María Luisa. Para quien corresponda, Rubén Monroy. ¡Gracias!